Suscríbete a nuestro boletín el actor Bob Einstein, de 76 años, protagonista de la serie Curve Your Enthusiasm, falleció el día de hoy en Indian Wells, California, poco después de ser diagnosticado con cáncer, dio a conocer el portal Deadline. Hasta el momento, no está claro el tipo de cáncer que acusó su muerte. El histrion saltó a la fama por su papel como Marty Funkhauser en Curve durante siete años, estoy en shock. Su hermano Albert Brooks, quien es escritor y director, también dio a conocer su dolor a través de las redes sociales, R.I.P. Mi querido hermano Bob Einstein, un gran hermano, padre y esposo. Un hombre divertido. Te extrañaremos siempre. Antes de su participación en la serie de HBO, Einstein se formó como escritor. En la década de 1960, ganó un Emmy por escribir junto a Steve Martin en The Smothers Brothers Comedy Award. También se ganó el premio Emmy por su trabajo en The Sony Ampcer Comedy Award y Van Dicke & Company de Dick Van Dicke. Einstein también fue el creador del divertido personaje de Super Dave Osborne. En paz descanse y fuerza para su familia. ¡Suscríbete al canal!